El cambio del sapo o el mantenimiento a nuestros inodoros, en este caso al sapo, está sujeto a que sepamos escuchar a nuestro hogar. En este caso, escucha esto. Ahora, podríamos decir que es la válvula de llenado la que está generando el ruido. Y pues no tendría que ser así, pero pues si yo subo el flotador, se escucha claramente cómo se está drenando el agua. Ahora la vuelvo a soltar y ahí está abasteciendo nuevamente. Eso quiere decir que se está fugando el agua. En este caso, ¿cuál es el motivo? Una, el diámetro del sapo no es el indicado. Ahí se alcanza a ver claramente en la punta del sapo cómo no está logrando el diámetro del sapo tapar por completo lo que es la válvula de descarga y por ahí es donde se está filtrando el agua. Otra situación es la malformación del sapo. Ahí el sapo ya se ve un poco hundido. Ahorita que lo saques se van a dar cuenta. Y al momento de comprar el sapo de repuesto, asegúrate que sea del modelo adecuado para la válvula de descarga que tienes en tu inodoros. No tiene caso que estés comprando sapos a cada rato si estos sapos no son de la medida o del modelo exacto que tu caja de desagüe requiere. Y como siempre lo primero que haremos será cerrar nuestra llave de paso. Ahí se ve perfectamente cómo el sapo está mal formado. Vean eso. Y vean eso. Ahí se hunde exactamente. Y ahí es donde se está filtrando el agua. Es muy importante esto porque de verdad que es bastante triste que por esta clase de cosas estemos desperdiciando tanta agua. Que vean eso. Y ahí tenemos bastante moho. Aparte la malformación del sapo ya también está rígido por la sal, por el salitre, por el cloro. Entonces es importante estar consciente. Vuelvo a repetir. El saber escuchar a nuestro hogar para evitar esta clase de cosas. Ahora, antes de colocar el nuevo sapo, lo que vamos a hacer es limpiar todo este aro para que el sapo pueda hacer bien bien su función. Que se sienta lisito, que no se sienta áspero, como si estuviéramos pasando el dedo sobre una cegueta. Eso ya es un signo de que debemos de cambiar la válvula de descarga. En este caso se siente bastante bien. Entonces solamente requiere una pequeña limpieza para quitar ese moho. Y colocamos el sapo nuevo. Ahora, esto es lo que te mencionaba acerca de los sapos. Si te das cuenta, este sapo es ligeramente más grande en cuanto al diámetro de este sapo. A veces se puede decir que puede ser de 2 o 3 pulgadas. Pero lo que es la pestaña que se encarga de descansar en la válvula de descarga es ligeramente más amplio. Entonces debemos de estar conscientes de esa parte. Ya en otro video les he mostrado cómo colocar el sapo. Te dejo el enlace en la parte de aquí arriba para que si gustas vayas a verlo. Vean eso. El sapo está descansando perfectamente. No le falta ni le sobra espacio. Incluso aquí, en esta parte, está sobrando. Y eso está perfecto. Así es como debería de descansar un sapo. Y ya únicamente colocamos esta parte. También en el video que ya te compartí, que vuelvo a repetir, te dejo el enlace en esta parte, ya he mencionado que al colocar esto es importante que también estés consciente a qué altura debe de quedar para que no choque con la tapa que va aquí arriba. Y su funcionamiento sea fluido. Para eso son estos dientes, para regular la altura a la que el sapo debe de quedar. Ahora únicamente buscamos la forma de que el cinchillo no vaya a estar interviniendo con el flotador. En este caso no tengo edificios aquí para volverlo a colocar. Entonces lo único que puedo hacer es amarrarlo en esta parte. Y ahí lo tenemos. Abrimos nuestra llave de paso. Únicamente vamos a esperar a que se llene y nos daremos cuenta que ya nos está fugando el agua. Ahí ya se terminó de llenar. Y no se escucha absolutamente ninguna clase de ruido. Perfecto. Antes de concluir este video, quiero hacer un poco de conciencia en cuanto al desperdicio del agua. Porque de verdad es algo relativamente triste de cuánta agua podemos desperdiciar en un hogar. Ya sea en un mes, en una semana y si nos vamos a mayores en un año. Pero bueno, ya será tema de otro video. Como siempre es un placer compartir con todos ustedes esta información. No olvides de compartir este video. Yo soy tu amigo Leo y nos vemos en la próxima. No olvides de compartir este video.